Amigos de Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes analizando. Oye, Venezuela, Venezuela, Juan Guaidó está corriendo todo Venezuela. También sale otra noticia de que Nicolás Maduro acepta que hay un problema de una crisis humanitaria. Ya lo aceptó y dice que le dará la bienvenida a la ayuda humanitaria. También es parte de lo que está diciendo que se está reportando en el día de hoy. Pero algo está pasando en Colombia con los soldados venezolanos. Carlos Chardón, ¿de qué se trata? Seguimos molestos porque ellos dicen, mira, nosotros nos tiramos esta maroma. A Juan Guaidó nos pidió que nos tiramos esta maroma. Siempre pensando que iba a haber una invasión de Estados Unidos, pero no, claramente no la va a haber. Pero cuando tú dices ahora lo de Maduro, que ha aceptado, dice que va a aceptar ayuda humanitaria. Tienes que atarlo con una noticia de hoy. ¿Cuáles? Hay unos generales, unos generales del ejército americano que dicen que el ejército americano debe llevarle ayuda humanitaria a Venezuela. O sea que el ejército americano debe de entrar por la fuerza, dejar la ayuda y decir, aquí está. Aquí está, usted la recoge y nosotros nos vamos con el mismo adorado. Lo cual extendería el periodo de Maduro allí. Porque hasta ahora la estrategia había sido irlos ahorcando poco a poco, pero resulta que a Maduro es muy difícil de buscarlo porque todavía es suficiente dinero en la cúpula de arriba. Acuérdate que se robaron 7 mil millones de dólares, 7 mil millones en oro hace seis semanas. Los sacaron del Banco Central y desaparecieron. Así que ellos están muy bien. Mira lo que dice la noticia del país. Dice, se ha abierto entre los analistas y activistas en Venezuela una preocupación que los llamados a la protesta hecha por Juan Guaidó se conviertan en una rutina que los mandos chavistas puedan resistir el embate del líder político reconocido por más de 50 gobiernos y el titubeo de la comunidad internacional le abran campo a una decisión judicial que permita al Estado bolivariano encarcelarlo sin consecuencia. Lo que están diciendo es que los analistas que ya Juan Guaidó con eso de convocar protestas y vamos a protestar y vamos a protestar, más la comunidad internacional titubeando de si entra o no entra, esto lo que está haciendo es que le está dando más fuerza al gobierno de Nicolás Maduro. Esa es una posición a la cual hemos comenzado aquí. Y llega también un punto donde la gente se agota. La gente que tenía hambre, que tenía una esperanza, tenían una esperanza, pero siguen protestando y ven que no hay nada. Y le digo a nuestra gente que lo busque, porque lo vi en la noticia de que fueron unos generales. Oye, los generales no hablan sin permiso de más arriba. En cuestión de política pública nacional. De la misma manera que Nixon fue a la China comunista, pudiera haber un acercamiento de, vamos a decir, la fiera Steve Bannon, o el mismo, el otro, el que está allí, Elliot Abrams, o al presidente Maduro, o al vicepresidente Cabello. Me pregunto. Estoy especulando, pero esa noticia a mí de esos generales verdaderamente me descentró. Sí. Yo ahí, Carlos, en este sentido, uno trata de buscar cuál es la solución a la tela de araña que se ha formado en Venezuela, pero la verdad es que en este momento no se ve nada. Oye, ¿saben lo que nos pasa? Que algunas veces pensamos como niños, la mayor parte de las veces pensamos como niños, que las cosas tienen soluciones. Y en realidad no hay tal cosa como soluciones. Lo que hay son ajustes a condiciones que no van a cambiar muchísimo. Cambian un poco, pero no cambian muchísimo, y uno tiene que entonces irse buscando a ellas. Mientras tanto, 3.7 millones de venezolanos se han ido de Venezuela. ¿Sabes cuál es la población de Puerto Rico en ese instante? ¿Cuál? 3.1. ¡Guau! O sea, es como si se hubiese vaciado completo Puerto Rico. Precisamente. Antes del huracán, éramos 3.7. Mira, mira esto, Carlos. Ahora, analicemos estas últimas declaraciones que dio el domingo, el domingo, Juan Guaidó, y por favor, analízame a ver qué tú crees de esto. Dice, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente del cargado de su país, aseguró en una entrevista publicada el domingo por un medio argentino que no está sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar para poner fin al régimen de Maduro. Dice, el único que pueda autorizar una misión e intervención extranjera es el Parlamento Nacional. Esto elimina cualquier posibilidad de intervención militar, dijo Guaidó en una entrevista en Caracas con el diario argentino Clarín. El líder opositor a Maduro, quien se proclamó presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero, sostuvo que desde aquel día se ha avanzado muchísimo para acorralar y poner contra las cuerdas a Maduro. O sea, él está diciendo que solamente el Parlamento Nacional es el que pueda aprobar una intervención, pero él no es el jefe del Parlamento. Eso es lo que él está diciendo. Él lo que está diciendo es que no es imposible, no estoy diciendo que es posible, que no es imposible una intervención por invitación. Pero dice aquí que no está sobre la mesa la posibilidad. Precisamente. No está sobre la mesa. ¿Para qué está lo diciendo? ¿Sabes por qué? Porque la posibilidad esa, él ya le está diciendo a los soldados que hay en Colombia, no es posible la intervención de Estados Unidos porque yo no la voy a aprobar. Claro, pero mira lo que él dice al mismo tiempo. Dice aquí de hecho ya existe intervención militar ilegítima como la rusa y la cubana permitida por Maduro, afirmó Guaidó, quien insistió en que en Venezuela hay tropas rusas no autorizadas y deben irse. Bueno, es lo que está haciendo un paralelismo. Tal vez tratando de decir, miren, si ellos pueden permitir la intervención, ¿por qué no nosotros? Pero no se atreve decirlo. Porque no va a venir. Claro, él está diciendo eso porque él sabe que decir que sí, que hay posibilidad de intervención y que no se dé. ¿Qué fue lo que dijeron al principio? Él necesita mantener su huestes alerta, necesita mantener el entusiasmo y por eso son estas declaraciones. El problema que tiene Guaidó ahora es mantener el nivel de interés en lo que él está haciendo en la misma Venezuela que cada día está más débil. La huestes de él física, fisiológicamente están cada día más débiles por el hambre, por la ausencia de comida. Bueno. Esa es la tragedia de Venezuela y esa es la situación que tiene Guaidó. Hasta que no se acabe con los cubanos, la intervención cubana en Venezuela. Esto no va a acabar. Sí, pero eso no lo va a poder hacer Guaidó solo. No. Esto quien único lo puede hacer es un movimiento que tenga ayuda de fuera calladamente, como se han hecho muchísimos movimientos donde poco a poco vayan eliminándose estos cubanos. Cuando digo eliminándose, vayan desapareciendo y enviándose a otro lugar. no quiero imaginarme el lugar donde lo puedan enviar. Bueno, y en otro tema de en otro tema de Venezuela, el ex jefe de espionaje de Venezuela rechazó a ser extraditado de Estados Unidos, que interpuso una orden de arresto por drogas, dijo el portavoz de la Corte Española, el general Hugo Carvajal, quien fuera director de inteligencia de Venezuela durante mucho tiempo, fue arrestado el viernes en Madrid a petición de Estados Unidos que lo acusa de traficar toneladas de cocaína. El portavoz quien habló bajo la condición reglamentaria de anonimato dijo que Carvajal negó tener vínculos con narcotraficantes al comparecer a un juez en Madrid. O sea, el juez falló que el militar retirado debe permanecer detenido mientras una corte considera el pedido de extradición de Estados Unidos. Explícame eso, Carlos, o sea, no lo van a extraditar hasta que no hayan prueba de que verdaderamente él participó en eso. No lo pueden extraditar hasta que haya pruebas. Lo mismo con a Sánchez. A base de que lo van a extraditar simplemente porque Estados Unidos dice no. Dónde está la prueba le dice el juez español y dónde está la prueba le dice la gente de inmigración en Gran Bretaña. Mientras tanto, hay 70 representantes al Parlamento inglés que han pedido a Suecia que reviva la solicitud de extradición de atanje por un delito de abuso sexual para que se lo lleven para Suecia y no para Estados Unidos. Claro, lo que están es buscando por dónde lo agarran. Bueno, ¿por dónde salí de este lío el cual se había metido? Porque aparentemente a Sánchez se había desesperado metido allá adentro. Sí. Así es. Bueno. El problema con a Sánchez era que pintaba las paredes de excremento y soltó el gato que tiene que se orinaba y se ensuciaba en todos los lugares de la embajada. Ya estaban los ecuatorianos cansados de tener un puerco allí. de estar limpiando todo lo que hacía el gato y a Sánchez. Tenían que limpiar después de a Sánchez. Claro. Bueno, podrían estar haciendo el récord de que el hombre estaba loco él mismo. Yo no sé. Lo único yo te digo es que uno lee esto y uno escucha esto y lo lee y dice pero si esto es una novela esto es un culebrón. Sí, sí. Bueno. Vamos a ver. Ahora sí que llegamos a la parte final del análisis. Carlos, gracias por el análisis durante el día de hoy. Interesantísimo todo. Claro que sí, Carlos Chardón. Ahí estaba con nosotros nuestro analista Carlos Chardón con nosotros aquí analizando todas las noticias importantes para ustedes. Continúen con Noticias Generación News. Suscríbete a nuestro canal, dale like, dale suscribirte a nuestro canal de YouTube y enciende la campanita para recibir nuestras notificaciones. Gracias. Gracias.